Estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo dándole comienzo a un nuevo equipo que el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparaciones, servicios y análisis electrónicos hablamos de una peculiar máquina caja el cual es para la dedicación y el servicio de conteo de moneda metálica en este caso vamos a ver un equipo que está pues con alguna falla alguna falla electro electrónica vamos a hablar del equipo ScanCoin 313 el cual pues es una pieza que pues tiene un peso considerable pues nosotros vertimos monedas a granel y este va a ser un conteo por una pantalla tipo segmentación por led y pues notamos que tiene trae y pues ahora es que posee una falla el cual pues vamos a tener que describirla para dar comienzo al servicio de este peculiar equipo este es el desemboque de moneda acá vamos a ajustar pues algunos tipos de parámetros de diámetro habría que dar una ojeada manual de usuario o servicio por acá traemos algo así como Tecnes que es otro ajuste, tiene dos ajustes mecánicos por acá tenemos la parte digital del equipo el Start, el Stop que vendría siendo muy seguramente este no conozco muy bien el equipo pero he visto ya algunos reviews del equipo por ahí he visto algunas cosas y pues si hay información es un equipo que se ve bastante durable un plástico duro, muy muy duro y pues está inoperativo vamos a probar cable tenemos presencia de corriente alternada y vamos a encender el equipo por otro lado vamos a utilizar la otra mano el switch está del lado de acá pero no está dando encendido en lo absoluto tenemos un equipo que no opera y vamos a tener que dar revisión a este me llama bastante la atención el tipo de acabado que tiene pues es un acabado bastante rígido por acá tenemos algunos botones cual pues nos van a ayudar para la parte del control del conteo me imagino al hacer algunos tipos de sorteos de monedas o grupos de estas y pues es eso es un equipo que no opera, no prende le vamos a dar revisión a la parte pues de su electrónica desconozco que tipo de fuente conlleve análoga, digital o me refiero lineal o conmutada para eso pues hay que abrir el equipo y ver que está pasando en este momento bueno vamos a dar un paso a la continuación del servicio del ScanCoin 313 vamos a empezar a analizar bien la falla a detalle para poder dar una pronta y efectiva solución al equipo en cuestión muy bien estamos aquí en Electronic Zone Repair un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy pero muy buenos días a todos muchas gracias 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 thank you gracias